Salmo 28 Salmo 28 Grito del hombre, palabra de Dios Este Salmo es una súplica, pero es un conjunto de todo porque también tiene imprecación, también tiene una acción de gracias y que precisamente lo vamos a vivir en tres partes una petición del orante, una negación del malvado a la acción de gracias a Dios y la tercera será una acción de gracias del corazón del justo La primera parte, la petición, las manos levantadas Versículo 1 De David, hacia ti clamo, Yahvé, roca mía No estés mudo ante mí, no sea yo ante tu silencio igual que los que bajan a la fosa Este es el canto de la espera en la palabra Es verdad que el salmista experimenta un gran vacío por no escuchar a Dios El silencio de Dios tiene dos connotaciones Uno puede ser letal Si Dios no me habla en su palabra, estoy muerto Y la otra, el silencio de Dios también hace purificar mi alma y confiar en Él y saber de que su silencio también es una respuesta a lo que yo también puedo estar pidiéndole a Él El silencio entonces se puede interpretar como una respuesta de Dios pero también como algo letal para mi alma Es el discernimiento que en el transcurso de mi vida y mi vida interior y la oración voy percibiendo con Él Se contrapone el grito del orante con el silencio de Dios Es una súplica personal Es lo mismo que experimenta Jesús cuando invoca la presencia del Padre Pero Él sabe que la respuesta llegará La oración del corazón de David Precisamente porque aparecen tres expresiones del corazón En el versículo 3 vamos a ver el corazón del Inico Y en el versículo 7 vamos a ver la oración de confianza Pero también la oración del corazón alegre y agradecido con Dios Versículo 2 Es la experiencia personal del sufrimiento que queda para todos Esta experiencia de sufrimiento que vive David Creo que muchos de nosotros la vamos viviendo A veces parece que Dios no nos escuchara Parece que Dios duerme Pero tranquilo Dios está actuando Inclusive en medio del silencio El hombre es un drama que suplica con las manos, con la voz Dios parece indiferente Deja el silencio El salmista invoca la presencia de Dios, el santuario El camarín, el lugar sagrado del arca O sea, el salmista quiere estar con Dios Quiere estar ahí, quiere experimentarlo Las manos levantadas es el símbolo de la mendicidad De la necesidad de Dios Versículo 3 Y segunda parte del salmo La negación de acción de gracias del enemigo, del malvado No me arrebates con los impíos ni con los agentes del mal Que hablan de paz a su vecino Mas la maldad está en su corazón Es decir, hay una súplica por los enemigos Pero la confrontación no es con el enemigo Recuerde que la pelea nuestra no es con los enemigos La situación y la confrontación es de los enemigos con Dios Lejos de nosotros ponernos a enfrentarnos al enemigo como tal El enemigo se enfrentará a Dios directamente Por eso nosotros invocamos a Dios y que sea Dios nuestra defensa, nuestra fuerza El impío, los malos, violan la alianza Y oprimen al pobre Ya eso lo habíamos visto en otros salmos Oprimir al pobre es un signo de idolatría Y la idolatría va en contra de Dios El primer rasgo del malvado Su falsedad Ese es el primer rasgo del mal Lo falso que tiene Por eso el salmista está invocando a Dios Para que no lo deje entrar en ese círculo de maldad Versículo 4 Es decir, la suerte del impío es la ley del talión Lo que me está deseando a mí, que se devuelva hacia él Pero yo no se lo deseo Invoco la presencia de Dios Y que sea Dios el que se encargue de hacer la justicia Es lo mismo que nos pasa en los actos cotidianos O sea, yo no estoy llamado a tomar justicia por mi propia cuenta No, invoco la presencia de Dios Y que sea Dios el que me defienda Y que sea Dios el que haga la justicia Versículo 5 Pues no comprenden los hechos de Yahvé La obra de sus manos Derríbelos él Y no los rehabilite Es el juicio de Dios Es el juicio de Dios contra el mal El pecador siempre será torpe porque va perdiendo Lo escuchábamos en otros salmos El pecador prepara un combate contra Dios Construye un plan para enfrentarse a Dios Y sabe lo que le va a suceder Blas Pascal dice El pecado es el mal y malo Porque va en contra de la voluntad de Dios Y en los acontecimientos Dios nos revela su voluntad Y si no hago caso es pecado O sea, no hacerle caso a Dios en la voluntad Que él quiere para mí Es donde se empieza a fraguar el mal y el pecado Que me rodea Versículo 6 Y tercera parte del salmo La acción de gracias del justo Bendito sea Yahvé Que has oído la voz de mis plegarias Pero cuando parece que gana el silencio Aparece la voz de Dios Pero cuando parece que voy perdiendo Hoy empiezo a ganar Dios es mi fuerza Por eso el salmista experimenta esa presencia Surge la palabra no verbal Sino eficaz Obrando y salvando Porque parece que Yo necesitaría escuchar a Dios Pero Dios con su silencio salva Dios con su silencio resucita a Cristo El Dios mudo ha escuchado al orante Él se experimenta salvado Liberado Versículo 7 Yahvé mi fuerza Escudo mío En él confío mi corazón Y he recibido ayuda Mi carne de nuevo ha florecido Le doy gracias de todo corazón Es decir Hay una transformación De la súplica A la acción de gracias De la bendición Entra en un agradecimiento total a Dios Versículo 8 Yahvé fuerza de su pueblo Fortaleza de salvación para su ungido Versículo 9 y terminamos Salva a tu pueblo Bendice a tu heredad Pastorealos Y llévalos Y llévalos por siempre Este último versículo Ha entrado en la liturgia católica Como el tedeum La acción de gracias a Dios Y ese versículo ha quedado guardado Para nosotros recitárselo constantemente A Dios Salva a tu pueblo Bendice a tu heredad Pastorealos Y llévalos por siempre En la síntesis del capítulo 8 De Amós Versículo 11 Donde dice que habrá días de hambre Y sed de la palabra de Dios Pues precisamente Dios Derrama bendiciones para saciar al hombre A través de su palabra A través de la alabanza El justo espera en el Señor Y esa esperanza será colmada De un Dios Que no abandona al que confía en Él Cristo grita desde la cruz ¿Por qué me has abandonado? Baja la fosa Para hacerse uno con nosotros Para experimentar los gritos del ser humano Pero también para demostrarnos Que todo grito Que aunque estemos en la fosa Nosotros somos levantados de ahí Somos resucitados de nuestras crisis De nuestras angustias Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Gracias por ver el video